Yo no creo que cambie Ella no es quien y tú eres Kanye Le vino color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú sí Na, 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 na Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay, que no falte la bucana Ah, 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 ah En la cama olvidemos todo Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, ah, ah En la cama olvidemos todo Ah, ah, ah ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, qué más, pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Olvídalo Lo que comenzas es termínalo Si agarras el celular, uno míralo Que de un mensaje no pasó Así míralo y ya estamos en la cama Qué peleadera tú tienes, mi nena Todo lo tiré en cara Ahora dime quién es Pablo Y al que me preguntas por Sara No es que no me enteré Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía